Nuestra foto legendaria de Pukili. De ahí vinieron nuestras primeras... Esa fue nuestra primera... Su debut como Pukili. Esa fue nuestra primera foto como Pukili. Ay, pero qué bonita. Oigan, espero... Nuestra primera date como Fabiana. ¡No seas celoso, amigo! ¡No seas celoso, amigo! Oigan, ¿por qué más mejor nos vamos con una trivia? ¿De quién creen? ¿De quién? ¡De CXT! ¿Ya ven qué dijimos al inicio del programa? Moa había pedido mucho esto. Lo he visto en Instagram. Exactamente. Y aquí les traemos una trivia. Escuchen Antimorantik. Escuchen Antimorantik. Vámonos con la número uno. ¿Cómo dice, mi? La número uno es qué significan las siglas de CXT. Bueno, sí sé. Sí, yo también sé. Esa pregunta está muy fácil. Yo también sé. Oigan, a ver si está en la dos. ¿Qué integrante es apodado Pepino? ¡Ah! Una pista. Una pista. Una pista. Es uno de mis vallas. No, esa no es pista, mujer. O sea... Pero esa no es pista. Tú tienes 40 y tantos vallas. Yo siempre... No, pero de CXT. ¿Está me acuerdo que esa no es pista? No del inicio del K-pop. Y yo se me hace que esa como que no aplica. Bueno, vámonos con la tres. Pero esperemos que sepan. CXT, de inicio del K-pop. ¿Qué álbum de CXT rompió un récord en menos de ocho horas? En menos de ocho horas. No lo puedo creer. A ver cuál es. Oigan, y la número cuatro. Esta es... ¿Cómo se llama el fandom de CXT? Muy fácil. Lo dije como así. Cien mil meses. Exactamente. Lo dije al principio. Y nos vamos con el video de Can You See Me Now? De CXT. ¿Can You See Me Now? Y tenemos las respuestas de la trivia de... CXT. Y estamos listos. ¿Cómo dice que dice? La primera respuesta es que las siglas de CXT significan Tomorrow Bye Together. O sea, en español... A ver, tú dinos. Mañana... Mañana juntos. No sabe, no sabe. Mañana juntos. Mañana juntos. Por siempre. Mañana es para siempre. Ah, no. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la número dos? La número dos. Pues adivinen quién es el pepino. ¿Quién? ¿Quién? Cuéntanos. ¿Quién? ¿Quién? Yo sabía. Porque es el integrante más alto. Mide 1,84. Casi como poquito. Yo mido 1,90. Ah, o sea, tú serías el pepino del grupo. Pepinote. Pepinón. O la antorcha, como me dice Mili. La antorcha humana. La antorcha humana. Y la respuesta a la pregunta número tres es el álbum que rompió. Vio récords en 38 países. ¿Cuál fue? Fue guau. Guau. Y así quedamos nosotros guau. 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 Oigan, y el fandom de TXT, como creen, ya lo había dicho mi Lili. Lo había dicho muchas veces. Lo ha dicho muchas veces. Moa. Moa. Que significa Moments of Alwaysness. Y esto simboliza todos los momentos que han pasado con sus seguidores. Sí. Y yo amamos. Somos Moa. Como diría Subi, Moa te amo. Moa te amo, pero también ya se acabó el programa. Mmm. Ya. Mmm. Meisso miro. lost mai?. Que eso. Oh. Oh. Miro. ¡Suscríbete al canal!